Así que, ¿en serio planto esto aquí? ¿Qué? ¿El árbol? Sí. Él trajo este árbol desde Okinawa. Sí, pero ¿y si te dice que lo regreses? Me refiero a qué harías. ¿Qué harías si eso quiere? No, él no ordenará jamás que lo regrese. Lo conozco, ese almacén. Ese almacén era su sueño hecho realidad. Y jamás ordenará. Así que, ¿en serio planto esto aquí? ¿Qué? ¿El árbol? Sí. Él trajo este árbol desde Okinawa. Sí, pero ¿y si te dice que lo regreses? Me refiero a qué harías. ¿Qué harías?